¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una bebida alcohólica? Las razones de su alto precio son diversas. Algunas son ediciones especiales, otras incluso únicas. También existen cocktails que necesitan horas de preparación o envases de joyería donde radica su valor. Prepárate para entrar en este mundo de lujo y costos imposibles y conozcamos las 5 bebidas más caras del mundo. Este whisky de 62 años de edad posee solo 2 ejemplares destilados. Una botella fue vendida en 2002 por 22 mil euros. Y en 2011 otra fue vendida en el aeropuerto de Singapur por 125 mil euros. Lo máximo que se ha pagado por una botella de este whisky escocés fue 460 mil dólares en una subasta en 2012. Esta rara botella de 6 litros de vino fue vendida a un coleccionista privado por 304 mil 375 dólares en 2010. Los expertos en vinos que la han probado consideran que sin duda es uno de los más grandes Bourdieu de todos los tiempos. Al parecer en 1947 fue un año muy cálido, lo que hizo que el vino fuera muy aromático con frutos maduros. Otra pieza de packaging extraordinaria convierte a este coñac de alta calidad en una de las bebidas más caras disponibles en la actualidad. El coñac es envejecido durante más de 100 años y ha sido considerado como el ADN de coñac. La botella que se sumerge en oro de 24 kilates y platino de ley, eleva el valor del coñac hasta el precio de 2 millones de dólares. Se trata de uno de los licores más caros y exóticos, pues su envase está hecho de oro de 18 kilates y forjado a mano. Lleva perlas y más de mil diamantes en la botella, su precio supera los 2 millones de euros, unos 2.6 millones de dólares. También conocida como Diamond Sterling, su botella está hecha de cerámica, platino puro y nada más y nada menos que 6.400 diamantes incrustados. Fue diseñado por el mexicano Fernando Altamirado y llevada del papel a lo físico por Ami Messica. Está valorada en unos 3.5 millones de dólares. ¿Y tú? ¿Pagarías tanto dinero por una de estas botellas? Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con un like. Agradecemos a todos por sus comentarios. Bye. Chau. 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 Chau.